vale pues buenas tardes soy traxium y ser bienvenidos una vez más a la serie cooperativa les tendréis utopía la última expansión con gengisari pluma azul de estrategia espacial en español buenas qué tal y con car cagadas emperors de car cagadas empire hola todos y nada en los capítulos anteriores que podéis ver tranquilamente en su canal un poco de crisis por este planeta aquí de trump y otras cuantas colonias y no estamos un poco a ver qué pasa estábamos teniendo algunos problemas con los piratas que aspiramos a acabar poniendo un muro fijo me va a acabar poniendo un muro bueno así que cuando queréis me voy a tener que poner un poco en situación que no he mirado mucho ya hemos no sé más de una semana sin jugar probablemente y tengo que ponerme al día por así decirlo tenemos todavía que acabar con unos piratas que están en el sistema trump no por lo que veo si estoy yendo ahí de hecho con mi flota no sé si estabais viniendo alguno de vosotros mi flota se dice hacia allí acaba de salir de una batalla está tengo que repararla porque vamos a ver lo pienso también estás que charlada a ver creo que les gano pero perderé alguna nave seguramente pero vamos salvo eso el problema es que después de esto habría que ir a destruir la base pirata que es lo que me interesa realmente que la tenemos localizada está aquí en wittries pero no sé si me dar la flota directamente para hacerlo así que voy a ir sacando alguna corbeta más mientras tanto y paciencia en pacientes por donde yo creo que les gano pero eso pero tienen escudos maldita sea igual no puedo con ellos si quieres mando mi flota para apoyarte vale puedes escuchar voy a esperar aquí entre un primus que es el planeta que hay aquí y ves viniendo si quieres y te espero de hecho encima de que te ha quitado el sistema trap te vas a ayudar de hecho es que acabo de caer en que me quitaron aliados somos aliados hay que trabajar en equipo que es esto el conglomerado estrellas bulltown también han aparecido precursores a tensión los bulltown esos también sí a mí me interesan más los cibrex a mí también me han salido los bulltown tenemos los mismos es que estamos en la misma zona entonces normal que no salga el mismo precursor los cibrex a mí me salieron en una serie de directos que estoy haciendo puedo hablar de aquí tranquilamente de ello porque espando dentro de mi canal es absurdo pero pero eso los cibrex si son y son geniales macho o sea que se cargan a todos los orgánicos si no sé cómo era exactamente la movida pero el ostras espera que empieza la pelea esto es importante que se vaya a curarse vale vale sí vete a curar por cierto ahora que me fijo tú el planeta del sistema se llama tran presidente hombre por supuesto lo acabo de cambiar qué bueno tío ostras vale pues vamos a ir poniendo así nombres interesantes de carcagadas en perno lo voy a cambiar y el de ayur tampoco pero voy a intentar programas y nombres chulos es que encima los piratas me reventaron en los puestos mineros que tenía vale voy a continuar con las tradiciones es que empecé por expansión y no estoy nada contento con esa decisión yo es siempre la que uso y me va bastante bien siempre me ha ido bastante bien con eso yo mientras con mis dos naves científicas estoy explorando la zona encontrado encontrado encontró dos agujeros negros y creo que también en la misma zona había dos enclaves dos enclaves juntos en el mismo lugar en la misma zona postra creo que yo no estoy muy seguro pero igualmente por mirarlo no pasa nada mientras tanto está explorando mis naves los sistemas bastante buenos por ejemplo un sistema con 14 de minerales y 14 de minerales donde madre tenía por eso ya vea por eso ya vamos o sea antes de que me lo quites de que me lo quiten no yo yo eso ya no te lo quitaría ves de momento porque está en nuestra en la zona en mi zona en la que hemos acordado en repartirnos mi zona de la galaxia sí que es básicamente desde donde has nacido hacia a toda la izquierda claro como por eso ya ya te viene bien ya te viene bien no fastidies el buen reparto de territorio el tratado de el tratado de nueva tordesillas sí sí tiene todo el sentido vamos sólo que ahí no son los salvajes que van maltratando a los toros pero bueno bueno claro si es ahí en tordesillas es cierto pero se ha prohibido ya no este año pero es cierto que se llama igual que el puto pueblo tío el tratado de tordesillas creo que es el mismo sitio donde claro 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 debe ser el mismo sitio de hecho me acuerdo de pasar viendo asturias pasar en bus por allí decir que guay es el sitio donde se hizo el tratado pero claro es más conocido hoy en día por eso no por el tordo pero vamos que está la gente súper enfadada creo porque lo no me extraña pero que también tiene sentido o sea bueno ya he adoptado una nueva tradición así tú estás tirando también por él estoy con la expansión vale vale entonces recomendáis mejor que los alienígenas os investiguen a vosotros en vez de investigarlos vosotros a ellos no si es más recomendable porque no gastar porque cuando empiezas a investigar a otra raza alienígena pues sé qué iba a decir pues la investigación de sociedad que estás llevando a cabo se interrumpe mientras claro y así no pierdes ese tiempo ni esos recursos y ya en contra uno de los dos enclaves que está en un agujero negro de hecho tengo dos agujeros negros en la misma zona el smoo y howling vortex el smoox si ya los estoy viendo son muy míticos están aquí que parecen como una cara mirándote de hecho ahí hay un imperio no identificado como ojitos estamos compartiendo la investigación no tratados de investigación bueno voy a yo también voy a compartirla si me sacó aquí unos dos mando los tratados de investigación pero me lo estás dando tú unilateralmente por eso intercambiamos los también manda me los también y así vale pero que quiero decir que gengisar sí que me ha mandado ambos o sea me pedía el suyo y me daba el suyo exacto o sea tú me estás no es por nada cacagada pero me estabas dando investigación gratis claro 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 vaya que mala pata hay que tener cuidado yo ahí vale pues bueno ya tengo el sitio perfecto para construir el puesto fronterizo y es en uno de los agujeros negros se acabó con los piratas y empiezo a investigar más planetas que me estoy quedando muy corto yo también yo necesito más planetas también es que claro me he gastado un montón en la en el puesto fronterizo pero necesito ahorrar para otra para otro planeta por lo menos para tener tres claro y a ti no te de pero a ti no te interesa mucho en principio no tener no expandirte quiere decir porque si no te cuesta un montón hacer los proyectos de abandonar la carne eso es verdad pero yo voy a hacer el de la extensión sintética y es verdad que cuanto más población tengas más dura pero tampoco importa claro a ver hasta qué punto de interés o presa es lo que estás dispuesto a significar vamos estás muy expandido ganas un montón de ingeniería pues te dará igual claro y por eso lo que solo lo que es lo que hice en la otra partida especializarme en ingeniería y la verdad que me fue bastante bien para al final sacarás un montón de puntos y te da igual gastar lo que tengas que gastar claro vale pues he destruido la estación pirata y me han dado ahí recursos buenos eso siempre es bienvenido pues al final me equivocaba al final me equivocaba no hay dos no hay dos enclaves en el mismo en la misma zona no 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 pena hubiera estado bien jolín pero yo he estado viendo y por ejemplo el de artistas es genial o sea porque te ayuda y te ayuda con la investigación y el de cuidadores también en los el de los comerciantes de momento tampoco lo he visto mucho pero es el que más no pero el de comerciantes lo bueno que puedes comerciar si comercia mucho con ellos te dan como depende del tipo que sea porque hay algunos que te dan un recurso que te aumenta la felicidad otro que te aumenta la diversión o sea otro que te disminuye la divergencia de ética etcétera depende del que sea pero eso es interesante pues una cosa en los dos agujeros negros que he encontrado que están en la zona ambos tienen cuatro de física y cuando construya el puesto fronterizo estarán en mis fronteras junto con el sistema con 14 de minerales y hay un contacto más y nuevo contacto como reality of mirobandia prima así son esos son esos los que tengo de vecinos esos los repollos los hombres repollo vale estos son los de helsmo facción fundada citizen self-determination group trabajan por la igualdad y la justicia es que dejas a la gente tío que piense y es un problema yo yo me voy a convertir en una república así es verdad que querías cambiarte el gobierno yo tenía un mandato ahora que lo dices estaciones de investigación julín vale pues no sé si lo que iba diciendo que cuando tengas el puesto de fronterizo construido tendré esos dos agujeros negros el sistema con 14 minerales y otro sistema y otro sistema que tiene cuatro ingeniería dos de energía y nueve de minerales ostras cacada te han declarado rivalidad si ahora ahora tranquilo espera te va a llegar los repollos los repollos así le dan la bienvenida más pues les acabo de declarar la rivalidad de los repollos y me dicen recuerda este momento cuando tu flota esté cuando nuestra flota esté en órbita de cuna rack deberíamos de hacer manos defensivos ya o crear la federación en cuanto podamos pues yo después de haberme de haber adoptado todas las todas estas todo largo es toda la tradición de expansión pues adoptar la diplomacia hace falta ya diplomacia para las relaciones establecidas a ver comunicaciones establecidas claro hace falta un enclave hace falta la tradición de la diplomacia para hacer la federación hace falta la tradición de diplomacia debería hacerlo uno nada más y así no hace falta que los tres lo hagamos y nos gastamos en eso por cierto ya he contactado con el enclave que hay en el agujero negro dios dios son feísimos son plantoides pero también son feísimos a tener los plantoides claro mira yo no los he visto que bueno vale así los veremos en esta serie también es un enclave de cuidadores vale entonces genial lo que va a venir genial cuidadores jolín pues yo intentaré hacer algo con ellos también que son muy buenos a ver capacidad el líder de imperio más dos tamaño de reserva vale perfecto tenemos más influencia que eso me interesa sitio el pasado ostras lo podría sacar ya tío pero no sé si me corre tanta prisa me interesa más el tiempo de desarrollo pero vamos a por esto queréis crecer malditas poblaciones no crece no crecen lo suficiente para construir hay ya hay algunos que tienen que emigrar a que ya están mirando de mi capital a mi colonia perfecto oye no se puede descolonizar un planeta verdad que no hay algún modo que te lo permite hay mods que te lo permiten eso sí vale es que sólo se puede abandonar una colonia si te lo sigue un imperio caído ya vale 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 bueno pues no pasa absolutamente nada ah vale esta es la fruta del imperio seaniano pero que hace que hace que hace tu flota en el territorio de los mirobandia a vale que quiero llegar al enclave para ver que me investiguen y luego quiero ir a otro sistema por aquí estoy esperando con mi con mi flota pues cuando llegues a ver por donde esto se flota se ha alargado no va a llegar a ah vale 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 pues llegando a rocir y ya más y pasando por taramba llegas a euras más al lado está es imperio de arañas que son fanáticas religiosas si la acabo lo acabamos de tener contacto con ellos para fanáticos comisionado militar tariado militar vale si de hecho acabo de hacer contacto con otros bueno tengo que investigar a otros alienígenas vale pacto de no agresión me ofrecen pacto de no agresión las arañas oye son unas arañas afables tío que le hago aceptadas mejor no para que no te van a atacar no puede ser que nos sirva no total de 10 años no vamos a atacar claro voy a aceptar de momento vale de momento por ahora de acuerdo a mí me quedan 27 meses para investigar la tecnología de los robots ya con eso empezará pero tú piensa que tienes que pillar primero otra tradición creo ya pero puedo pero puedo pero ya sin la extensión de la carne es débil pues simplemente puedo crear robots así que ellos por ejemplo de las casillas donde produzca minerales pues puedo perfectamente y construir los robots pues aprovechamos cuando los tenga que en 27 meses más o menos estarán pues nada voy a seguir escane voy a seguir sondeando otros sistemas porque terminamos esta zona y mi nave de construcción está a punto de terminar el trabajo así que todo este este pequeño conjunto de sistemas el avión yo creo que tengo ganas de sacar ya la tecnología de de la investigación automática que eso es la gloria vamos o un planeta colonizable a encontrar un planeta colonizable siempre lo importante es que sea bueno tíos el sistema excio ya pero es el único que es el único aparte de que ya tengo colonizado que he encontrado en parsecs a la redonda que es un parsec una 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 unidad de medida espacial mayor que el año luz vale vale pues ya tengo el alma aliens a que está por aquí el amigo imperio caído lo tengo al lado a ver dónde está me da a mí que sigue y si bien de aquí naves citas nada pero son muy muy débiles pues ya el sistema rossir que es el que tiene 14 minerales está en mis fronteras así que a construirle estaciones mineras y voy a empezar a investigar puertos facial mejorado me voy a forrar me voy a forrar me encantó la idea el concepto naves alienígenas naves alienígenas estoy atravesando por el imperio estoy viendo que el consorcio ambrosia está quizá más al norte de lo que debería que dices no sé hay una nave del consorcio ambrosia en el es es un es una nave de investigación yo solo espero que no interfieran con los intereses no por eso además el planeta ese que os digo que he encontrado está en tu zona así que nada así que mi objetivo si quien me quiere expandir tengo que deshacerme de los mirobandia los mirobandia los repollos de hecho ya tienen dos planetas los repollos los juzgo habrá que comérselos también si hay que invadir a bastante gente aquí yo no puedo pulgarlos así que no es no los puedo procesar un bueno poco a poco viremos descubriendo métodos sofisticados de asesinar masas pero a ver por qué por qué por qué queréis asesinar o sea yo tengo yo tengo aquí un imperio yo no quiero asesinar yo no quiero asesinar yo quiero crear una sociedad multicultural no tú quieres crear una sociedad del par bueno bueno primero primero convertirlos en una sociedad multicultural y luego y luego transformarlos en máquinas en alba máquinas en alba suena maravilloso pluma azul dice que los repollos deben de estar buenos parecen lechugas o sea los mirobandia o tengo ganas de verlos yo tengo un trauma yo tengo un trauma con los repollos pero es que yo cuando yo cuando estaba en el internado estuve en un internado hace mucho tiempo pues muchas veces nos ponían repollo y estaba asqueroso y desde entonces tengo un trauma con eso pero tío si el repollo no sé es parte de no sé el mundo es parte de la existencia el repollo no es todo el repollo es parte de con eso creas una nueva religión el repollo se está empezando a ir esto las manos esto se va a descontrolar luego se va toda la mierda como ese vídeo con los niños y el palo nunca has visto un vídeo que son unos niños con un palo selfie se suben a una plataforma que es muy inestable empiezan a saltar se cae todo y se caen los niños y empiezan a gritar ayuda en serio tío si se hizo viral durante un tiempo ese vídeo no pues ahora no queda con cuales pruebas chicos ya llevamos 20 minutos ah de acuerdo justo pues habrá que ir cerrando el capítulo pues muchas gracias por llegar hasta aquí nos encontramos con los lambda serpentis aquí y nos vamos a ir viendo en el próximo en el canal de Gensisar estrategia espacial en español está en la descripción junto al de Carcagadas Empire así que no dudéis en pasaros por allí y seguid la serie muchas gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao adiós hasta luego